La Casa Rural El Balatín ofrece casas con encanto en Istán, a las afueras del Parque Natural Sierra de las Nieves. Este establecimiento se encuentra en un entorno pintoresco y tranquilo, junto al río Overde. Las casas del establecimiento, Casa Rural El Balatín son de piedra y madera y dan a un jardín. Presentan una decoración tradicional y vigas vistas. Disponen de un sistema de energía solar. Además, todos los alojamientos tienen salón con sofá y chimenea, mientras que la cocina incluye cafetera y nevera. La zona es ideal para practicar senderismo y montar a caballo. Los huéspedes también pueden realizar excursiones en 4x4. El Balatín se halla a una hora en coche de la Costa del Sol. Marbella, Estepona y Málaga también se encuentran a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.